¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí afuera del centro de convenciones de Las Vegas con la empresa sueca LIV, que significa Learning Intelligent Vehicle. Esta empresa desarrolla tecnologías para los fabricantes de autos, para que ellos las apliquen en sus propios vehículos más adelante. Tenemos una demostración que tiene unas cámaras termales que pueden detectar en la oscuridad o en una situación de niebla o una luz intensa cuando vas en la carretera, ya sea de día o de noche, entonces detecta animales, detecta personas, puede incluso frenar el vehículo en caso de una emergencia. También tenemos la otra demostración que son autos que se comunican entre sí para evitar accidentes también. Y finalmente este, que es el LIV, que va aprendiendo las cosas que tú haces durante tu manejo, qué música escuchas, cómo pones el asiento. Además tiene un sistema en el cual tiene un volante que tiene sensores y con luces puedes controlar absolutamente todo, eliminando muchos de los botones que existen en otros tipos de vehículos. Así que esta es tecnología del futuro que está en desarrollo, camino a lo que puede ser la conducción autónoma, pero son una compañía que lo va a implementar en los autos en un futuro muy próximo. Esto puede hacer algo aquí en el sistema. Esto puede ser usado por el HVAC sistema, el radio, y todos los objetos que están en el carro. Y la idea es que manos en el wheel, ojos en el road, con la velocidad, con la glacia, con la glacia, como si está viendo la velocidad de la velocidad, y puedes manipular casi todos los objetos. Así que piensa la vez que la vez que en un aeroporto y se acuerda a un aeroporto de un carro que no lo sabía, ¿Cuánto tiempo tienes que tener que encontrar el radio control o el sistema de HVAC? Así que creo que esta es una buena solución para eso.